Mustafa no sabe nada de esto. Es más, ni siquiera habla de ella cuando está conmigo. Pero yo quería saber quién era Fatma Gul en realidad. ¿Trabajas para él entonces? No me estás escuchando. Él ni siquiera lo sabe. Está bien, admito que la engañé y prometo encontrarla. Porque no quiero meterla en más problemas. De hecho, la protegí de Mustafa. Le dije que no pude encontrarla. Mentí. Sí. Tenía mucha curiosidad de conocer a Fatma Gul. Lo que te hice estuvo mal. Lo siento mucho. Quería saber quién era. Veía el sufrimiento de Mustafa. Por eso quería saber la verdad. ¿De qué hablas? No sabíamos quién eras. Creímos que eras una amiga, pero engañaste a Fatma Gul. Pero esa no fue mi intención, Kerim. ¿Y tú, Emre? Mi existencia pudo ser peligrosa para Fatma Gul y para ustedes. Por eso decidí alejármelo lo antes posible. Pero nunca pensé que me llamaría pidiendo ayuda. Ella estaba desesperada y sola. Se sentía muy abandonada. Estaba triste. No tenía dónde ir. No podía dejarla en la calle. La traje conmigo. Pero este lugar es muy peligroso para que ella se quede. Mustafa vino anoche cuando yo no estaba. ¿Estuvo aquí? Ellos no llegaron a verse. Él tocó el timbre, pero Fatma Gul no abrió la puerta. Entonces, él se fue. Pero, ¿y si no se hubiera ido? Me asusté mucho por Fatma Gul. Por eso llamé para que vinieran a buscarla. Ella nunca va a estar segura en este lugar. Pero la dejaste ir. Sabías que veníamos por ella y aún así la dejaste ir. Apuesto a que la echaste justo antes de que llegáramos. No pude evitar que se fuera. Ella se fue por su propia cuenta. No, no pude echarla. Me recordó muchas cosas. Hizo que recordara mi infancia. Su inocencia me lastimaba. Cuanto más bella su inocencia, más sucia me sentía. Pero aún así no la eché, créanme. Ella quiso irse cuando supo cómo me ganaba la vida. Me golpearon frente a ella. Y se asustó. No pude evitar que se fuera. ¿Y de qué hablaron? ¿Ella te dijo dónde quería ir? ¿Te contó qué iba a hacer? No sé, dime algo. No. Ella no sabía qué hacer cuando todo pasó. Solo tomó sus cosas y se fue de aquí. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Dónde está Afanagul? Ella no tiene dónde ir. Dios, ayúdanos. Busquemos en el vecindario. No se fue hace mucho. Debe estar rondando por el sector. ¿Y si Mustafa anda dando vueltas? ¿Qué pasa si la encuentra antes? Está trabajando a esta hora. Él no viene durante el día. Siempre me avisa antes de venir. Pero no sé qué pasó anoche. ¡Ya basta! ¡Cállate! No hables más. No le dije nada a Mustafa antes. Y tampoco se lo diré ahora. Puedes estar seguro. Hasta nunca. Lo lamento. Aquí tienes, señor. ¡Mesera! Una taza más de té, por favor. Enseguida. Espero que le haya gustado. ¿Quiere más té? No, estoy bien. Gracias. Buenos días. Bienvenidos. Pueden esperar aquí. La señorita ya se va. Sí, no hay problema. Podemos esperar. No tenemos prisa. Por favor, siéntese. Se lo agradezco. No sabemos dónde buscar. Solo estamos dando vueltas. No pierdas la esperanza. Sé que la vas a encontrar. Al menos sabe protegerse, ¿ves? Logró escapar de esa mujer. Es cierto. Llámanos apenas sepas algo, hijo. Recuérdalo. Está bien. Que Dios los ayude, hijo. Te dije que esa muchacha nos metería en problemas. Mira, lo hizo. Se escapó otra vez. No te preocupes. Kerim y la policía la están buscando por todos lados. La encontrarán. Ya vas a ver. ¿Está bien? Pensemos positivo. Siempre hay que pensar positivo. Pero ella escapó, ¿verdad? Se escapó de esa mujer mala. Ay, Rami. Deja de llorar. Es suficiente. Pareces un bebé. Ellos le harán daño a mi hermana. El daño ya está hecho. Y habrá más problemas si ella no escucha. No digas eso, Mokades. Rami, ve a llorar otra parte. Ya es suficiente. Me deprimes. ¿Podrías ayudarme con algo? Tengo que ordenar el patio trasero. Vamos. ¿Qué acaso no lo entiendes? Ella no debió escapar. ¿Qué clase de persona eres? No puedo entender. Alguien más inteligente que tú. Por eso no entiendes. Mejor nos bajamos y buscamos a pie. ¿Mustafa era su prometido? ¿El de Fatma Gul? Eso fue hace mucho tiempo. Cuando la conocí. Creo que él está enojado con ustedes dos. Ahora veo por qué no se podían quedar en el pueblo. Seguiré a pie. Ellos van a hacerte daño, mi hermana. Ese Erdogan lastimará a mi hermana. ¿Qué Erdogan? ¿Erdogan Yazarán? Dijiste que iba a lastimar a alguien. ¿Por qué otra vez? No, yo no dije eso. Por favor, cuéntame. Dime qué sabes. No puedes ayudar a tu hermana quedándote en silencio y escondiendo la verdad, Rami. Por favor, dime. ¿Qué tiene que ver eso con Erdogan Yazarán? ¿Ah? ¿Él fue quien lastimó a Fatma Gul antes en el pueblo? Ah, sí. Es que me acordé que Erdogan contrató a Mustafa. Por eso lo dije. No estás diciéndome toda la verdad. No tengas miedo. Ellos no pueden hacerle nada. Por favor, tienes que decirme toda la verdad. Dime, Rami. No, no, no tengo miedo, no tengo miedo. No me malinterprete, no quise decir nada. No sé lo que digo porque estoy triste. Y Erdogan me vino a la mente porque Mustafa es su chofer solo por eso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.